Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la numerología, un lugar para conocerse, y como digo yo, no de cualquier manera, viste, o sea, lamentablemente, o gracias a Dios, no es de cualquier manera. Bueno, perdón, si sos nueva, si sos nuevo, bienvenido, bienvenida a este canal de la numerología, donde te voy contando diferentes aspectos de esta técnica pitagórica, descubierta por, mejor dicho, descubierta no, se le enseñaron al señor Pitágoras allá hace 600 años antes de Cristo, o sea, que imagínate que esto tiene muchos, muchos, pero muchos años de antigüedad. Y en esto que estamos de hacer el significado de los nombres, pero también en mi lista de reproducción vas a encontrar, bueno, qué es el karma, el significado de cada número, el significado de la fecha de nacimiento, bueno, y mucha otra información que tienen los números en sí. Esto, lo que ustedes piden de hacer su nombre, bueno, es lo que más les ha llamado la atención, y ya llevamos más de 600 nombres, más de 600 nombres, porque los primeros videos yo hacía de 4 o 3 nombres por video, ahora estoy haciéndolo individualmente. Así que, bueno, tenemos cerca de, y yo calculo que 800 nombres ya hechos, que no es nada, ¿sí? No es nada, la cantidad de nombres que hay en el mundo es increíble, así que, bueno. Bueno, si querés pedir tu nombre y que aparezca en 24 o 48 horas, esto es una forma de que, bueno, aquellos que quieren colaborar con el canal, lo pueden hacer por colaborar, o si vos querés pedir tu nombre simplemente a través del corazón de gracias que está acá abajo, o si estás en el exterior de Argentina, a través de PayPal o de Western Union, ¿eh? Y si estás en Argentina a través de Mercado Pago, Transferencia Bancaria o el Sistema Wallah también, ¿sí? Los links están todos en la descripción. Cualquier cosa me escribís, me pedís tu nombre, haces una colaboración mínima, de lo que vos quieras, ¿eh? No, no, no es necesario, no hay un monto, cada uno colabora con un dólar, dos dólares, cinco dólares, en Argentina con 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, no sé, lo que quieran, ¿está? Esto es simplemente para darme una manito y ayudar a que, bueno, esto que lleva su tiempo, ¿sí? Les cuento que ya tengo más de 30 nombres pedidos hasta diciembre, ¿sí? Hasta el momento llevamos cerca de 30 nombres, así que, bueno, chicos, esto va de vuelta a demorar, ¿sí? Así que, es más, este nombre, Sakia, que me lo pide Daniela Vesio, ¿sí? Ella me dice saludos desde Buenos Aires. ¡Oh! Bueno, de Argentina son muy poquitos los que me escriben, pero bueno, obviamente son coterráneos. Un saludo, un beso a todo Buenos Aires y a Daniela, que pide el nombre Sakia, ¿sí? Bueno, este nombre, por ejemplo, me lo pidió Daniela en septiembre. Así que, imagínense, y me van pidiendo dos o tres nombres por semana. Así que, bueno, chicos, tenemos un largo camino para terminar con los pedidos del año. Así que, por eso, tengan paciencia, ¿sí? Bueno, vos viste cómo se fue formando acá el nombre de Sakia. Y con números, tanto las vocales como las consonantes, vamos a ir a ver qué significa todo esto. Bueno, en las dos, A tenés un 1 y en la I un 9, ¿está? Vamos a sumarlo y vamos a obtener un 11. Y como es un número maestro, no se reduce, ¿está? Bien, vamos a ir a las consonantes, ah, perdón, este 11 lo vamos a llamar esencia, como está en el cuadrito de abajo. Ok, bien, seguimos. En la S un 1, en la K un 2. Y significa que lo vamos a sumar 1 más 2, 3. ¿Sí? Este 3, que sale de las consonantes, de la K y de la S, este 3 le vamos a llamar imagen. Bien, ya tenemos dos números, la esencia, suma de vocales, imagen, suma de consonantes, con sus respectivos resultados. Ahora sumamos estos dos números entre sí, o sea, 11 más 3, te va a dar 14, que es un número kármico. Yo, acá arriba te voy a dejar qué significa el 14 cuando aparece, como acá, en un nombre, de verdad. Es un número kármico, significa que hay un mensaje muy importante sobre ciertos hechos y situaciones que van a pasar en tu vida. Así que, bueno, si quieres ver el video, anda, míratelo, después volvés, ¿sí? ¿Sí? ¿Eh? Tener estos números kármicos, o tener este karma, habla de ciertas cuestiones que sucederán en la vida para hacer un aprendizaje. ¿Sí? Andate al video, fíjate, aquí te cuento todo, después volvete si quieres. Bien, este 14 lo vamos a reducir, se llama 1 más, y va a quedar 1 más 4, 5. Y a este 5 le vamos a llamar destino, misión o camino de la vida. Bueno, ya, ahora vamos a explicar qué significa esto de esencia, imagen, ¿está? Aquellos que ya vienen viendo mis videos, saben muy bien de qué se está tratando, pero si vos sos nueva, nueva, te encontraste conmigo. Y bueno, a ver, vamos por partes, dijo Jack. Esencia 11. ¿Qué es la esencia? Bueno, como dice la palabra, es algo fundamental, es algo importante. La esencia es nuestros verdaderos deseos. Esos deseos que fueron apareciendo vida tras vida, y que algunos deseos fueron tan fuertes, tan fuertes, que después en alguna vida va a suceder. Esto sería algo así como, bueno, en varias vidas anteriores mías, yo siempre fui humilde, quizás pobre, no estaba en una situación acomodada, ¿no? De buen pasar económico, incluso hasta sufriendo hambre, quizás, o sed. O una enfermedad en la cual muriera joven, qué sé yo. Entonces, mi deseo cada vez se va fortaleciendo más, es decir, bueno, en alguna vida quiero ser rico, quiero nacer en cuna de oro, quiero tener esta posibilidad, y esto, y esto, y esto. Bueno, llega un momento, cuando vas a encarnar nuevamente, que se te muestra, como quien diría, las posibilidades. Dice, bueno, vos deseaste esto, genial. ¿Querés en esta vida ir por este lado? Y el alma dice, bueno, dale, vamos, a ver, vamos a experimentarlo a esto, a ver qué onda, qué pasa acá. En este caso, Sakya tiene un deseo once. ¿Qué significa el deseo once? Es la necesidad de trascendencia. Es esto de ir más allá. El once siempre quiere superarse, quiere elevarse en cualquier rama que haga en su vida. O sea, en cualquier acción, puede ser intelectual, espiritual, ayudando a los demás, siendo un científico, un deportista, o lo que haga, siempre va a intentar superar los escaños. O sea, ir paso a paso superándose cada vez más. Entonces, si es un deportista, si sabe que es una deportista, por ejemplo, intentará ir superándose. Primero es eso, el once tiene esa actitud, siempre tratando de llegar a más. El once es, está conectada la intuición con el alma. ¿Qué es la intuición? Es la voz, por decirlo así, del alma. Esa vocecita, esa sensación que nosotros escuchamos a veces, o esas imágenes que aparecen diciéndote lo que va a suceder, o cómo actuar en determinados momentos, esa es la intuición, que es la voz del alma. Ahora bien, el once está conectada con la intuición. Se escucha, sabe lo que el alma viene a vivir, y cómo vivirlo. Ese es un gran talento, una gran condición. Por eso son inspirados. El once está lleno de ideas. Yo siempre digo que la imagen del once es como alguien caminando, que se le van cayendo ideas por la cabeza. O sea, imagínate que las ideas tengan forma de pelotas, y bueno, se le van cayendo las pelotitas de arriba de la cabeza, y se le caen. Se le caen del bolsillo, también de las manos. O sea, vive lleno de ideas. O como dirían las viejas abuelas acá en Argentina, esta nena vive con la cabeza en las nubes. Claro, es una forma de decir que no estás pisando la realidad. No estás viendo lo que sucede, y vivís como soñando, volando en mil sueños. ¿Está mal eso? No, no, no está mal. No, ¿cómo va a estar mal? Hay que aprender a ser lo concreto, que ese es otro aspecto. Entonces, el once es inspiración, es elevarse, es ir por más, es dejarme guiar por lo que está en el corazón. Y los once a eso lo sienten. Es más, son tan, tan intuitivos que incluso hasta pueden soñar cosas que después suceden. Pueden ver el otro lado, de que no sería nada raro, que perciban otras dimensiones de existencia. Ver a los muertos, ver seres que están acá con nosotros, pero nuestra visión no nos permite verlos, pero ellos sí, hay gente que tiene esa capacidad, y tiene algún once o algún siete dando vuelta por ahí, en sus vocales, por ejemplo. O naciste un día siete, un día once. Y es muy normal en esas personas. ¿Por qué? Porque estás conectado con tu alma y el alma todo lo conoce, todo lo puede ver. Ahora bien, esto es el aspecto positivo, ¿no? Inspiración, dejarse llevar, tener ciertos dones de sabiduría, incluso hasta puedes tener poderes de sanación. Ahora bien, el aspecto negativo es que es lo contrario a seguir la intuición. Lo contrario es la duda. Dudar todo el tiempo. Dudar de mi capacidad. dudar de todo. Y esa duda llega a tal nivel que termina transformándose en sumisión, ¿sí? ¿Saben lo que es la sumisión? Cuando vos entregás tu voluntad a la voluntad de otros. Eso es la sumisión. Es lo más parecido a la esclavitud, pero desde el lado de la propia voluntad. Yo puedo tomar a una persona y hacerla esclavo. quitarle la libertad. Ahora, cuando yo voluntariamente le doy al otro poder sobre mí, eso se llama sumisión. Ser sumiso. Yo entrego voluntariamente que el otro haga conmigo lo que al otro le parezca. Entonces, bueno, nada. Simplemente entender que cuando sucede eso, esa sumisión, entonces Sakya le va a costar tomar decisiones. No va a querer tomar decisiones. Siempre va a estar pendiente de lo que otros le digan que está bien, ya sea porque ella piensa que otro tiene la razón porque es mayor que ella, porque tiene más sabiduría, porque ella lo ve como alguien, como un maestro o como alguien que sabe mucho o simplemente porque ella desea ser sumisa. Desea darle a otro la voluntad. Esto es inconsciente, chicos, es inconsciente. Pero pasa con los once que no les gusta tomar decisiones. Es preferible que a veces, cuando están negativos, cuando están negativos, perdón, no lo aclaré, cuando estás en negativo, es más fácil que otro me diga lo que tengo que hacer y de esa forma yo no tener que tomar la decisión. Por eso entra en la duda después, no sabes ni qué vestirte, ni qué comer, con quién relacionarme, ni hablemos de la sexualidad, ni hablemos de tomar decisiones importantes en la vida porque, chau, ahí estamos fritos, como decimos en Argentina, estamos fritos ahí. No estamos bien. Entonces, bueno, toda esta cuestión es una cuestión de aprender a entender por qué de pronto te sentís así. Así que, fíjate aspecto positivo y negativo de la esencia. Vamos a ir ahora a lo que es la imagen. Imagen 3. ¿Qué significa la imagen 3? Bueno, es cómo te ven los demás cuando recién te conocen. Eso es la imagen. Es una vibración inconsciente, como todas nuestras energías, y que marcan en este caso cómo sos socialmente, cómo te presentás. Ellos te van a ver como una persona agradable, amable, sociable. El 3 cae bien en cualquier lugar que llega. O sea, te van a percibir como alguien, acá en Argentina diríamos alguien canchero, ¿viste? Alguien que tira buena onda. Claro. Alguien que pega bien con los demás. El 3 se hace ver así. Sociable, amigable, con confianza, que da confianza. confianza. Bien. Pero, ojo, esto es simplemente la imagen. Lo que vos sos por dentro, lo que vos sos de verdad, es lo que te conté de la esencia 11. Vamos al destino, misión, camino de la vida, o también se le dice sendero del mundo, otro le dicen camino del alma, bueno, no importa los nombres, acá lo que interesa, lo que verdaderamente interesa, es el mensaje que hay acá. Y es un mensaje profundamente espiritual desde qué lugar? Desde que este es el mensaje del alma. ¿Sí? Es el mensaje del alma hacia tu conciencia. Es el mensaje del alma hacia tu conciencia. Entonces, este 5 que está acá te viene a contar que tu destino es una forma de vivir, de sentir y de actuar. y que la misión es qué acciones tenés que hacer en ese sentido. ¿Qué acciones hay que hacer en ese sentido? Y camino de la vida lo que te cuenta es que vos podés tomar cualquier tipo de decisión en tu vida. cualquier tipo de decisión en tu vida. Ahora bien, si vos vas por lo que te dice este 5 lo que dice este 5 vas a encontrar paz. vas a encontrar equilibrio. ¿Por qué? Porque este mensaje del número 5 y es lo más importante de todo es el mensaje de tu alma. hay unos conceptos que es importante entender. Nosotros nosotros somos seres espirituales que tenemos un cuerpo. Somos un alma somos un alma somos seres de luz seres llenos de conocimiento de felicidad de plenitud de prosperidad porque ese es nuestro don divino ese es nuestro don divino somos hijos de la luz somos hijos del amor somos hijos de Dios entonces nuestra alma viene a experimentar un tiempito acá un rato ¿viste? viene a experimentar un tiempo y bueno toma este cuerpo toma este nombre toma vivir en esta familia etc. pero ¿quién verdaderamente sabe a qué venís? la persona la persona perdón el que sabe a qué venís es tu alma tu alma sabe el camino ahí está todo el conocimiento el tema es que nosotros tenemos desconectada nuestra conciencia de nuestra alma eso es por estar viviendo en este plano de existencia y este 5 es lo que el alma te viene a contar qué viniste a hacer porque el intelecto esto no lo sabe la mente tampoco el raciocinio analítico esto que nos hacen estudiar en la escuela de que todo tiene que ser aprendido memorizado y repetido como un loro eso no es conocimiento eso es información nos informamos a través de la ciencia a través de la matemática a través de distintas cosas tenemos información el conocimiento la diferencia es lo que hace que vos seas libre obviamente cuando juntas información más conocimiento obtenes una persona sabia con sabiduría entonces este 5 es muy importante es el mensaje de tu alma para tu conciencia para que despiertes y entiendas a qué viniste mira vos si no es poco importante es muy importante lo que numerología te ofrece para que vos te entiendas a vos misma este 5 ¿sabes qué viene a contarte? que viniste Sakia y acordate lo que te dije en el 11 este 5 dice Sakia viniste a ser libre 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 del pasado porque no sos el pasado el pasado no existe solo está en tu mente que es un conjunto de pensamientos viniste a ser libre en todas las facetas de tu vida desde lo que comes desde lo que hablas desde lo que deseas experimentar que el 5 le gusta viajar conocer personas tener experiencias vivir la vida disfrutarla porque el 5 viene a vivir desde el optimismo desde conocer y experimentar para aprender del mundo pero si el 11 es tan negativo como te conté hoy va a estar dudando y nunca va a querer tomar decisiones para ser libre nunca ¿por qué? y no porque vos no sabés lo que va a pasar mañana a mi me dijeron que que si tomo el colectivo y mirá si el colectivo se rompe y si viajo en avión y si el avión se cae y si llego a ganar mucho dinero seguramente lo voy a lo voy a malgastar y voy a perder el dinero y después ¿qué hago? y si consigo un trabajo y me voy a cansar trabajando es más voy a llegar a los 60 años me voy a jubilar y voy a estar tan cansado que no voy a tener ganas de disfrutar de la vida y si me caso y si me traicionan porque viste que yo soy buena persona pero por ahí me pueden me pueden embromar me pueden engañar y y así todo y todo es un eterno buscar excusas para no ser libre y tu alma te dice tu alma te dice viniste a ser libre mi amorcito a elegir el camino que tu corazón quiere y disfrutar de la vida todos vos yo el vecino el taxista el verdulero el carnicero el electricista todos vinimos a ser libres y a disfrutar de las cosas lindas de la vida y cuando pasan cosas feas son aprendizajes aprendizajes nada más no hay nada personal con vos ni conmigo ni con nadie si hay gente que le gusta hacer daño si hay gente que le gusta hacer daño bueno hay que apartarse hay que alejarse porque ojo el 5 en negativo dice no solo que vas a tener miedo a tomar decisiones sino que generalmente el 5 se apega al trabajo a las personas a las relaciones tóxicas o hacerse daño a sí misma ¿por qué? porque el 5 en positivo es libertad no dependo de nadie no dependo del dinero ni de las decisiones no dependo del cigarrillo del alcohol ni de las drogas no dependo de ellas no dependo de nada es ser libre ahora el negativo es lo contrario siempre estar pegada con personas que me van a querer controlar vicios que pueden encarcelarme vicios que no lo puedo sacar por cosas del pasado por perdones que no doy y que no me doy a mí misma entonces el 5 negativo incluso hasta puede buscar lesionarse autodestruirse porque el sentido más profundo espiritual del alma es la libertad el sentido espiritual de la vida en sí es la plena libertad por eso cuando está negativo tiende a dañarse y el alma se daña no el alma no se puede dañar lo que se daña es el cuerpo la mente lo emocional o lo psicológico así que bueno querida Sakia te acabo de dar muchísima información para que vos vayas sopesando y entendiendo cómo funciona esto obviamente desde mi humilde opinión y desde lo que considero desde la numerología pitagórica así que bueno nada simplemente mandarte un beso enorme gracias Daniela por pedir esto acá terminamos con un nombre más en la numerología y le damos un saludo a la querida cotterránea argentina de Buenos Aires Daniela Becio que pidió Sakia un besote gracias por la confianza y bueno querés pedir tu nombre para que esté en 24 48 horas listo ya sabes acá te dejo la info de cómo tenés que hacer como te dije al principio si estás en el exterior o en Argentina y bueno arriba van a estar unas tarjetas donde van a aparecer los cursos que doy todo el año y también el proyecto del mundo en números que bueno es un proyecto que ya lo estoy dando por finalizado ahora en diciembre de 2022 porque bueno había un tiempo para ese proyecto y después veremos qué pasa con eso chicos gracias por estar del otro lado les dejo un besote enorme los quiero mucho gracias por los comentarios gracias por los saludos y nos vamos a ver con más nombres con más números en el próximo video dale seguime que yo te cuento que yo te cuento y nos vamos a ver Gracias.